¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a por una lección nueva. Vamos a hacer una simulación de un trabajo de campo. Es decir, desde nuestros estudios, de mi estudio, del vuestro, vamos a hacer sobre un cuaderno de campo un trabajo como si estaríamos pintando en el campo. ¿Cuál es la finalidad de esta idea? Pues seguramente la primera, la comodidad, para que tengáis práctica. Y la segunda es simular una situación real de trabajo, para que luego cuando vayamos a la calle y estemos en una situación que se parezca a la que vamos a intentar representar, pues podáis actuar con diligencia, que estéis a gusto trabajando. Vamos a dividir el trabajo en tres partes importantes. La primera, voy a ir a mi set de donde yo trabajo y ahí vamos a hablar de los materiales que vais a usar para pintar en la calle. Porque la idea principal, como ya os explicaré una vez que estemos en el set, es que hagáis una réplica exacta de lo que llevaríais a la calle si fuerais a pintar del natural. No vamos a intentar estar cómodos en el estudio y luego en la calle no tener esa comodidad porque no nos hemos preparado. La segunda parte, vamos a hacer un paseo por unos puertos ingleses maravillosos que luego os voy a poner. Y en ellos ya os explicaré exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ahora no quiero adelantarlo porque voy a redundar. Y la tercera parte, que fue una parte de un segundo vídeo, vamos a hacer un análisis de varios libros que hay actualmente en el mercado sobre el sketcher y sobre la pintura urbana. Incluida la de puertos, que en este caso nos daría igual. Y vamos a hacer un análisis, yo creo que duro incluso, hablando de libros, de lo que nos puede parecer y cuál sería el recomendable de comprar, tener y disfrutar. Espero que os guste lo que vamos a hacer. Y no se me ocurre nada más que empezar. Hasta ahora. Aún artistas, lo prometido. Bien, vamos a hablar de los materiales que usaríamos en el caso de, bueno, en el caso de irnos a la calle a pintar o hacer unos sketchers o hacer unos apuntes sobre un cuaderno. Acordaros de que estamos hablando solo de un ejercicio sobre cuaderno. No estamos hablando de ir a pintar a la calle con un caballete, con un papel, con un formato mediano, sino que estamos hablando de pintar con cuaderno. Sobre cuaderno, perdón. Bien, entonces, el primer elemento que se me ocurre es el lápiz. Yo, en este caso, tengo un Faber Caster de 1.4 de grosor. Es decir, es una mina un poquito más gruesa de lo normal, que hace unos trazos, pues, realmente generosos, unos trazos interesantes, ¿eh? No veis que ya... unos trazos que a mí particularmente me valen. No me gusta la pintura muy fina y no creo que sea necesario ir con un lápiz y andar sacando punta por los rincones del mundo. Yo creo que vamos a intentar economizar al mil por mil. Por lo tanto, como opción primera, yo siempre hablo de estos lápiz. ¿Por qué? Y por qué el 1.4, el 0,9 incluso, pero de ahí no bajéis porque se rompen las minas e incluso si el papel es un poco delicado, sufre. Como opciones de... ya sabéis que los Skechers, uno de los elementos fundamentales son los rotuladores. Entonces, yo os voy a plantear varias historias, incluso os voy a plantear esta historia tan extraña, que es un Maxon, un Procolor 2 de la marca Holbein, yo os explicaré lo que es. Entonces, incluso tenemos los brush, los que son como pinceles. Estas, digamos, son opciones a tener en cuenta. La primera es un Rotring de artista, pero no deja de ser una pluma. Esta, por ejemplo, ahora está sucia, no tiene tinta porque lo único que tiene es agua. Fijaros que no ha quedado bien limpia, ¿no? Me gusta muchísimo la sensación que tiene para agarrarse. Ya veis, y luego que es una... es bonita, no sé si se ve bien, no hay mucha iluminación. Es una pluma discreta, normal y corriente. Tampoco es para echar cuellas, ¿eh? Luego, voy a dejarla para el final porque es la que más me gusta. Luego están los rotuladores, ya sabéis, los rotuladores permanentes. Siempre permanente, lógicamente, no hace falta que os explique por qué tiene que ser permanente el rotulador. No podemos... No podemos andar luego haciendo chorretones de tinta porque el rotulador no era permanente. Ya sabéis que aquí os podéis inventar lo que es de la santa gana. Si queréis hacer aquí el faro y tal y cual, y sus reflejitos, y luego unas gaviotitas, me da igual. ¿Vale? Bien. Rotulador. ¿Inconvenientes? Pfff, sinceramente, se secan muy pronto y yo lo que no tengo ganas es de andar por el mundo sufriendo porque se secan. O sea que, sinceramente, son interesantes, pero ya sabéis que para algún tipo de trabajo como este, para mí no. Los brush son iguales. Es igual que el anterior, lo que pasa es que es un brush, que en inglés significa pincel, y lo que tiene la historia es que tiene este trazo. Es decir que podéis jugar más con el... con la oportunidad de hacer las cosas un poco más, ¿eh? Ya veis cómo funciona. Como yo soy de mi blog, pues venga, hoja nueva, que le eches. Ya veis que esto tiene... podéis plantear incluso un trabajo... fijaros qué rotundidad de tono, ¿eh? O sea... Y aquí metéis ya con el barquito y hacéis la... Que se apetezca y... bueno. Ya está. Este es un brush. Son muy interesantes. Son muy gestuales. Son muy expresivos. Son muy de discurso pictórico. El que utilice este material, pues lógicamente lo que demostrará no solo es que tenga una facilidad para el dibujo, sino cierta personalidad. Son pinceles... perdón. Son rotuladores de personalidad. Yo... Tengo pasión por esta pluma. Es una pluma de la marca Lamy, que es una pluma... son plumas realmente baratas. Ya sabéis, os acordáis de las Parker, de aquellas plumas famosas. Es una pluma Lamy y es la... Dentro de las Lamy hay varios modelos. Este modelo se llama Safari, ¿eh? Igual la palabra Safari que habla un poco de lo que resulta ser para nosotros salir a pintar a la calle. A veces es un Safari porque nos encontramos con bastantes animales y muchos de bellota. Y dos patas. Pero, en fin. Safari. ¿Qué tiene? Pues, bueno, esta de momento no tiene tinta, ¿eh? Porque la... la tengo... Ah, mira, esta sí tiene tinta. Ya, o sea, la tengo preparada. En fin. Sí, mira, justo. Es que cuando no las uso, las meto en agua, las limpio. Esta lo que tiene, además de esta... De este Star, es que es muy, 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 muy gestual. Muy gestual. Yo, sinceramente, yo con este tipo de material soy feliz. ¿Cuál es el inconveniente? La tinta no es permanente. Amigos, amigas, en este caso, sí existe una opción de incorporarle tinta permanente. Yo, de momento, me arreglo bastante bien con ella porque normalmente suelo utilizarla para hacer dibujo sin más y no coloreo. Lo que pasa es que a veces coloreo y luego meto el dibujo. Bien, y para acabar, acordaros que la Safari mola, ¿eh? A mí realmente es la que más me gusta. Y luego, para acabar, tenemos esto. Se llama... esto es un invento de los japoneses que es alucinante. Y vais a ver por qué. Ahora voy a parar un momento porque me acabo de dar cuenta de que necesito agua para este invento. Hasta ahora. Bueno, aquí estoy. Ya tengo agua, como podéis comprobar. Bien, esto es... Se llama Maxon. Aparece así. Eso es a todo en japonés, ya veis. Que aparece Maxon. Procolor 2. Hay otras historias. Yo creo que hay un Procolor 1, pero no va tan bien como este. Esto es un rotulador para bocetos de acuarela. Tiene... ¿Y qué significa? Significa que tú dibujas con él. Y una vez que tú dibujas con él, imaginaros que hacemos el dibujo de antes, ¿no? Entonces el dibujito este. Es así la barquita, súper chula. ¿Y luego qué sucede? La verdad es que lo que sucede es curiosísimo. Sucede que si le pasáis agua, desaparece. ¿Qué significa eso? Vamos a meditarlo un poco. Porque lo más lógico es que cuando se os plantea esto, es que digáis, joder, vaya chorrada, ¿no? Que... Pues es muy sencillo. Esto significa que hacéis un dibujo a la acuarela y a medida que vais pintando, el lápiz, que en este caso es el rotulador, desaparece. Y lo que obtenéis son acuarelas perfectamente limpias, sin un trazo de lápiz, sin una suciedad de carbón y sin nada que se le parezca. ¿Para qué vale esto? Pues cuando trabajáis pequeños detallitos, cuando trabajáis retratos, cuando trabajáis cosas que no os interesa, que se ensucien, o que el color se contamine con el agua y el grafito, porque no olvidemos que los lápices están hechos de grafito. El grafito es muy graso y lo que significa es que el papel, que es muy delicado, se engrasa y la pintura no se adhiere bien. Y a veces nos hacen cosas raras que no entendemos por qué han sucedido y han sucedido precisamente porque hemos usado mucho lápiz. ¿Os parece un capricho? No lo sé. Yo lo voy a usar. Me parece muy interesante, especialmente cuando pintamos en la calle, que igual nos encanta hacer un dibujo súper espectacular y de pronto lo vamos rompiendo a medida que vayamos pintándolo. Curiosamente, habéis visto que ha desaparecido. O sea, si está un poco sucio, si veis un poco de sombra es porque el pincel que he usado, que es un pincel escolar, pues estaría un poco sucio y no estaba perfectamente limpio. Funciona muy bien. Yo estoy alucinado con esto. Y luego para acabar, yo creo que como último elemento que siempre sería interesante que llevéis en el bolso es un enmascarador. También es de la marca Holbein. Afortunadamente nos lo regalan. Vamos a promocionarlos, ¿verdad? Y este funciona como un bolígrafo, ¿veis? Tiene la punta de un bolígrafo y con este masking, la idea es simplemente eso de siempre. Cuando hagamos cuando hagamos un dibujo a lápiz, el que sea, por ejemplo, seguimos con el, con nuestro barquito. Y que, o nuestro interés no es hacer el dibujo a lápiz, sino hacer, yo que sé, unas luces. Pues fijaros que esto se apete aquí. Y incluso se puede hacer el dibujo con el masking, ¿eh? ¿Y esto para qué está muy bien? Pues sobre todo para los mástiles, para las banderitas, para la gente paseando por la playa, para las olas cuando hagáis olas. Para ese trabajo esto es espectacular. Lo bueno de todo es que tiene punta de acero y se limpia muy bien. Súper bien. No se queda ahí todo, ya sabéis cómo. Hay otra marca de la que no quiero decir nada porque no me gustan las marcas. Se acaba quedando y todo pegajoso y no sale masking, pero vamos, cero patatero. Bien. Entonces, os queda claro la Safari, el pincel rotulador, el rotulador normal y corriente, el rotulador que desaparece y la pluma Rotring de dibujo que no dejando de ser una pluma normal y corriente es muy interesante porque es bonita y aunque no nos parezca mentira a nosotros estas tonterías nos encantan. Bien. Os dejo aquí con esto y me paso a los cuadernos, al papel. Hasta ahora. Bien. Aquí me tenéis con los cuadernos. Antes de nada vamos a empezar por el principio de las cosas. Dos cuadernos exactamente iguales, dos filosofías totalmente diferentes. Cuando vayáis a comprar un cuaderno de dibujo tendréis siempre dos opciones. El cuaderno paisaje y el cuaderno retrato. Este es el paisaje. ¿Por qué? ¿Ya veis por qué? Porque está paisado. Este es el cuaderno lógicamente se puede trabajar de manera vertical. Este es el cuaderno típico de las panorámicas, del trabajo de campo. Es un cuaderno muy agradable, muy interesante. A mí, yo particularmente me muevo mucho en este mundo. Ya veis que yo incluso los tengo autografiados y aquí es donde hago trabajos en pintura, incluso a veces pinto al acrílico en ellos. Esto es un cuaderno de paisaje. Entonces, vamos a ir por partes. Cuadernos de paisaje. No voy a hablar del papel ni de la calidad, solo voy a deciros la forma. Cuaderno de paisaje. El tamaño, esto es un DIN A4. ¿Veis? Es un tamaño grande, interesante, cabe bien en los bolsos. Y es un trabajo porque si nos juntamos, ¿veis lo que es tener hijas pequeñas? Si nos juntamos, fijaros lo que da. Da casi un A3. Bien. Y este, este es un cuaderno retrato. Se abre así. Ya veis, la parte ancha está aquí. Y este, pues es un cuaderno que es interesante. ¿Por qué? Pues porque nos permite lo mismo. Lo que pasa es que jugamos ya con este formato que es más cuadradito. Y es más, incluso así, ya veis cómo jugamos con esto. Esto es al gusto de cada uno. Yo este normalmente lo suelo utilizar, pues ya veis que pinto a doble página. Normalmente lo suelo usar para escribir y a la vez pintar. Y esto normalmente son los que yo disfruto y pues veis aquí coloco una foto, luego hago un boceto de ella, unas observaciones. Esto es un cuaderno diferente. ¿Vale? Acuadaros entonces. Cuadernos de paisaje y cuadernos de retrato. Bien. Ahora dentro de estos, tenemos cuadernos de muchos tamaños. Incluso tenemos cuadernos cuadrados, como es este caso. Un cuaderno cuadrado, ya veis que es pequeñito, muy portátil, para hacer casi apuntes de pie. Con este ni siquiera... ¿Ves? Sigo diciendo lo mismo, lo que es tener hijas. Con este no sería necesario ni siquiera apoyarse en ningún lado, porque casi en la misma mano podríais dibujar perfectamente. Este es un cuaderno un poquito más grande, es un cuaderno apaisado. ¿Veis? Es un cuaderno de paisaje, también pequeño. Son cuadernos comprados todos. Este es un clásico cuaderno diario. Respeta el tamaño de formato, perdón, el tamaño de formato retrato, pero no deja de ser un cuaderno de... también de autor de trabajo. No es de Skechers, ¿eh? Yo estoy usando para Skechers. Y luego, tenemos este, que es un cuaderno propio ya de acuarela, pero como es tan fino, que tiene un gramaje tan pequeño, este de la marca, creo que es Hanemule, es tan fino, casi vale para acuarela, como para Skechers, como para lo que sea. Y ahora la pregunta, y bueno, esos serían, digamos, los cuadernos comprados, pero existe la posibilidad de tener cuadernos artesanos. Aquí tenemos uno de figura. Como podéis ver, un cuaderno de figura, perdón, de retrato, es lo mismo. Y luego este es un cuaderno artesano, también de paisaje. Son cuadernos, pues que ya, el objeto, casi ya es, en sí, ya es lo artístico, ¿no? Este tipo de cuadernos, tan bonitos, este me lo regalaron, por cierto, con regalos, este es un regalo de mi amigo Miguel Ángel, maravilloso, este me un regalo de Tarsila, una amiga mía de Madrid, fantástico, y este es un cuaderno, hindú, malo el papel, como se sirve esta, pero, que funciona muy bien. Yo, funciona muy bien, porque esta especie de, de papel viejo, baboso, esto le da, le da, le da cierto empaque a los trabajos, que yo, pues, lo agradezco, ¿eh? y ahora la pregunta es, sobre todos estos cuadernos, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con los cuadernos de papel mixto, ¿misto qué significa? Pues que vale para pintar el lápiz, para pintar la tinta, y te permiten hacer alguna guaita, ¿cuál? Esta marca, ¿cuál? Hanemule, ¿por qué? No sé, me gustan, yo me manejo, son los que tienen el gallo aquí debajo, yo me manejo muy bien con ellos, tienen cuadernos bastante baratitos, y juegan con muchos, con muchos, y variados tamaños, ¿veis? Este es otro Hanemule, pequeño, tiene muchísimos tamaños, y yo con estos, sí que haría, y se hacen grandísimos, Skechers, o apuntes del natural, o apuntes urbanos, o lo que os dé la gana, ya sabéis que en el blog, tenéis la oportunidad de hacerme preguntas, sobre más posibilidades, existen cuadernos de acuarela muy buenos, encolados, pero no estamos hablando de acuarela, estamos hablando de dibujar, y si acaso, colorear, bien, acabo con esto, y ahora os explico una cosita, sobre qué, y con qué pintaríamos en estos cuadernos, hasta ahora. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, de con qué pintar, sobre esos cuadernos, de los que hemos estado hablando, yo, y en el mercado hay muchas cosas, sabéis que hay, tenéis, vais a cualquier tienda, a la que sea, y encontraréis, kits de acuarela, maravillosos, cajitas metálicas, de bronce, chapadas en oro, o pintadas con goteles, me da absolutamente lo mismo. Yo, siempre me he movido en dos territorios, las cajas completas portátiles, o las cajas portátiles incompletas, que sería esta, y voy a decir incompleta, ¿por qué? Porque esta solo tiene, bueno, solo tiene el color, y la zona de mezcla, así que haría falta, luego llevar, siempre dentro del bolso, pues una especie de fuelle, de estos, llenarlo de agua, y a pintar. Inconveniente, bueno, pues este, tal vez, pero ventajas, pues fijaos que superficie de esto, y luego son muy ligeritas, son de hierro dulce, no son de aluminio, son de hierro, de hecho, son de acero, veis que está muy bien, está aquí totalmente, se devuelvan un poquito, un poquito caras, porque son de la marca Holbein, pero yo, sinceramente, si me lo puedo permitir, me lo permitiría, si no, pues bueno, siempre están las de plástico, o los inventos que os podéis hacer, con cajitas de los chinos, y lo que sea, yo me muevo mucho en esto, pero a mí, yo esta me encanta, la uso mucho, la llevo mucho, porque Tima, ya veis que esto, si lo juntamos con el, con aquel cuaderno tan bonito que os he enseñado, un segundo, que os lo traigo, aquí estoy, si lo juntamos con esto, pues tenemos un kit, pues maravilloso, para llevarnos en el bolso, ¿qué sucede? Pues que esto pesa, ¿eh? Y si estamos visitando una ciudad, estamos en Florencia, estamos en Venecia, donde sea, y estamos intentando dibujar algo, pues al final, entre eso y el bocata de bacon con queso, pues un lío, y yo, yo la que llevo siempre es esta, la llevo siempre, toda mi vida, he tenido dos, esta es la tercera, las dos piedras me la robaron, curiosamente, no sé qué sucede con este material, pero le gusta a todo el mundo, hasta el que no entiende de pintura, especialmente si es un ladrón, pero bueno, esta que tiene, tiene la cajita, tiene un depósito para el agua, que ridículo, pero hosti, es ridículo, pero hay muchas veces que dices, aquí hay agua, y luego tiene dos bandejas de mezcla, esta y esta, y esta, y ya veis que esto se coloca aquí, y aquí va el agua, por aquí debajo tiene un pequeño, ¿lo veis? un pequeño chis aquí, para meter el dedo, metéis el dedo, colocáis el este, el bote, ahí, y, sinceramente, yo he pintado grandísimos, grandísimos trabajos, con esto, os los voy a enseñar, yo, fijaros, yo con esto, creo que, este cuaderno es uno de mis, pero, por ejemplo, este, este, este campo está pintado con este, lo que hay por aquí, esto está pintado con ese, este, esto es, mira, una playa en Oriñón, esto es en Santander, esto está pintado directamente, los manchurrones, esto también está ahí pintado en la ría directamente, esto también está pintado, son trabajos hechos con este material, funciona muy bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que hay dos clases, está este, que es el Artis, y luego está otro que es más bajo, este vale, creo que 90 euros, o 80 y algo, el otro es un poquito más barato, la diferencia, la calidad del color, nada más, si queréis color bueno, este, si os conformáis con un Codman, pues bueno, pues un Codman, bien, yo creo que ya os ha quedado claro, lo que tenemos, para irnos al mundo, a pintar, no he mencionado, cosas como los pinceles esos, que llevan un depósito de agua, me parece una chorrada, como la copa en pino, pero bueno, que lo quiera que se lo compre, y ahí ya cuidaos, y ni los pinceles, ni los pinceles plegables, pues bueno, se pueden llevar pinceles plegables, se pueden llevar una pincelera con bicelitos, lo que os dé la santa gana, lo que os quepa, y lo que os queráis llevar. ¡Agua amigos, amigas, ¿qué tal? Bueno, vamos ahora, a plantear ya el trabajo, ya tenemos los materiales, ya sabemos lo que tenemos que usar, todo, ¿no? y ahora lo que vamos a hacer, si os fijáis un poco en la pantalla que tengo aquí del ordenador, aquí tenemos, fijaros, un pueblo, estoy viendo el ratón, es un pueblo muy bonito, este es un vídeo, que podéis encontrar en internet perfectamente, es un vídeo que está a disposición de cualquiera, no os penséis que, y es un vídeo que recorre bastantes pueblos del sur de Inglaterra, creo que es de la zona de Gales, no lo tengo muy claro, la verdad es que igual estoy diciendo eso, y resulta que son del norte, pero bueno, en el caso que son, creo que son 8, 9 o 10 ubicaciones diferentes, en las que el tema principal es el puerto, y, si os fijáis, voy pasando un poquito, lo que sucede es que vosotros, si os estáis viendo el vídeo, pues cada pueblo tiene un escenario, ¿eh? ¿no veis? Hay escenarios, escenarios, ahora vemos que en medio de pueblo estamos en Port 11, ¿eh? Bueno, los pueblos, antes de seguir, los pueblos son estos, los voy a dejar a ver que los veáis, a ver qué os parecen, Interesante, ¿verdad? Bueno, pues estos, yo soy hijo, fijaros, todos los ha hecho un, un director o un creador que se llama Paul Deening, y bueno, y vamos a rendirle el reconocimiento, el agradecimiento a ese semejante trabajo, por el perro, fijaros que bonito, la verdad es que los encuadres son espectaculares, son encuadres para pintar, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo, fijaros lo que hago, yo voy viendo el vídeo, cada pueblo, de pronto, llego, yo qué sé, pues, aquí mismo, cojo y lo paro, y de esto, me hago un apunte en el cuaderno, pero un apunte como si estaremos pintando allí, es decir, vosotros vais a llegar aquí a este pueblo que se llama Paul Perro, y vais a ir tranquilamente, buscáis un bar, siempre hay que buscar un bar, acordaros que los que hacemos urban sketchers, básicamente nos alimentamos en los bares, vivimos en ellos, os pedís una pinta de cerveza, aunque sea imaginario, os lo traéis del Carrefour, me da igual, y con esta foto, os hacéis un cuadro, un cuadro, un apunte, el que sea, la composición, exactamente la misma, da igual, seguimos un poquito, fijaros, pues, mira, esta por ejemplo, ahí tenéis una composición, muy clásica, seguimos para adelante estas, por supuesto que son clásiquísimas las barcas en primer término, cerrando, bueno, lo digo de siempre, tenéis ahí incluso, si podéis, fíjate, esta es maravillosa, con los árboles arriba cerrando, la casa a la derecha, el caminito en diagonal, bueno, lo tiene todo, compositivamente, este es por ejemplo, es un clásico, un clásico cuadro que pintaría turneros y estaría por aquí dando vueltas, bien, la idea es, así de sencilla y de dura, y es de cada pueblo, lo repito, de cada pueblo hay que hacer un apunte, con qué condición, con la que se haga un cuaderno, que se use material portable, no de que os pongáis con cosas de casa, y que todos los dibujos tengan esa impronta de la calle, es decir, dibujo rápido, gestual, nervioso, porque se están mirando, porque no estáis cómodos o cómodas, y coloreado como sea, o no coloreado, me da igual, o simplemente con un color, lo que sea, pero rápidos, pim pam pum, ¿vale? Os lo dejo, os dejo el vídeo, os veis, fíjense qué bonito, es que vamos, es que esto me fastidies, mira esto, es una barbaridad, es Charleston, se llama el pueblo, Charlestown se llama ese pueblo, fíjate, incluso tenéis veleros para utilizar el masking, bueno, ahí os queda el trabajo, en el blog, os hago una explicación un poco más, si queréis, directa, y nada, cuidaos mucho, sigue la guerra, y aquí estamos, besos para todos, por favor. Bueno, esto simplemente es un aperitivo, en el siguiente vídeo, que no va a ser en este, que no va a dar tiempo, vamos a hablar de estos cinco libros, vamos a hacer una semblanza de cada uno, de ellos más o menos, una semblanza objetiva, constructiva, sin meternos ni con el autor, ni con nada, simplemente, yo creo que son los cinco libros más interesantes que he encontrado, hay alguno más, que no lo he querido traer por no aburrir, pero bueno, aquí tenemos, bastantes cosas, desde el Urban Sketcher, hasta el reportaje ilustrado, hasta la perspectiva, en el Urban Sketching, como es lo interesante, que es cuando trae la perspectiva, y luego, pues cositas como el dibujo, y los cuadros de dibujo, es decir, las introducciones, las especializaciones, y luego las cosas ya más, más concretas, como es el Urban Sketcher, ¿vale? así que os convoco a la siguiente, al siguiente vídeo, en el que hablaremos de este material, ¿vale? Venga, saludos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!